Estimados amigos testigos de Jehová y público en general. Quería compartir con ustedes este recorte periodístico que pueden ver ustedes en pantalla. Este recorte es del diario Lincoln Star. Lincoln Estrella. Lincoln Estrella. Este diario, fíjense, la época es del martes, marzo 19 de 1918. Como se puede apreciar acá en pantalla. Aquí lo vemos. Monday, Tuesday, martes, marzo 19 de 1918. Quería leerles a ustedes este artículo que está acá, de este diario, Lincoln Star. Dice, Estados Unidos pone una censura, una provisión en un libro sedicioso. El gobierno prohíbe la distribución y venta del libro El Misterio Terminado. Este libro que se ve pues en el DVD de la Watchtower, que el señor Rutherford apenas había fallecido, el pastor Russell, en forma sorpresiva repartió a los estudiantes internacionales de la Biblia en Betel, en la mesa del comedor. Y se los impuso, a pesar que un gran grupo de directores se opusieron a la publicación de este libro basura. Que la sociedad de la Watchtower oculta los motivos por los cuales estos directores se opusieron en la publicación, para la publicación de este libro, y se pararon de la mesa y se fueron. Lo hace ver en el DVD como si fueran unos, como si fueran el esclavo malo, que se ponían al alimento de Jesucristo, el alimento verdadero. Pero ese libro contenía un montón de alimento chatarra, alimento contaminado, alimento podrido, que iba a demoler a la sociedad Watchtower, porque este alimento no podía ser de Jesucristo, sino del mismísimo Satanás. Ya he subido un video mostrando lo que se enseñaba en ese libro, el misterio determinado, que sacó Rutherford y repartió en la mesa de Betel en 1917, con la oposición de un gran número de directores que la sociedad después los acusó como el esclavo malo. Al final de cuentas, viendo esto retrospectiva, el único esclavo malo fue aquel que se quedó junto con Rutherford, e impuso este libro como alimento contaminado, que ese esclavo supuestamente malo que fue arrojado y votado después de la Watchtower, se opuso terminantemente a publicar un libro de esta naturaleza, que perjudicaba a la misma organización y que traería en el futuro un gran oprobio para la sociedad Watchtower por culpa de Rutherford y aquellos que apoyaron la publicación impuesta de este libro en la mesa de Betel, como se ve en el DVD. La sociedad Watchtower no dice nada en ese DVD, ¿por qué se opuso ese grupo de directores a la publicación de este libro? Porque cuando leyeron el contenido, se quedaron boquiabiertos de ver tanto alimento ridículo, basura, que al final de cuentas iba a traer oprobio y descrédito para la sociedad Watchtower, tal como sucedió después cuando analizamos en retrospectiva lo que contenía este libro, Misterio Terminado, que Jesús tuvo que inspeccionar definitivamente en 1918 cuando hizo su inspección a su esclavo, de Mateo 24 a 45 al 47, conforme señala Watchtower. Este es el famoso libro, el misterio terminado, es el Betzarim, la vergüenza de la Watchtower, este libro, que lo tienen muy oculto y muy difícilmente podrán hallarlo porque los alimentos que contienen son realmente para escandalizarse, ridículos, como lo hemos visto en este video que he subido de la inspección de Jesús a la Watchtower en Betel en 1918 hace poco. Bueno, veamos qué dice pues este diario periodístico con respecto a esta prohibición que puso el gobierno norteamericano a este libro, podemos considerarlo como dice acá, Seditious Book, libro sedicioso. Y vamos a ver qué es lo que dice, si realmente fue prohibido este libro porque los estudiantes internacionales de la Biblia habían dicho que el clero católico protestante habían estado participando en la Primera Guerra Mundial y por eso fue una venganza del clero católico y protestante porque los habían acusado a ellos de estar participando en la Primera Guerra Mundial. Veamos si es cierto o no. Dice así, Dice, debido a que el misterio terminado, un libro de estudio de texto de la Biblia, describe el patriotismo como una desilusión o una falsa ilusión. Dice, como un libro de odio de gente con mente estrecha para los otros pueblos. Dice, y que la guerra, hablando de la Primera Guerra Mundial, es el trabajo de Satanás. La distribución de este libro ha sido prohibido ayer por el Departamento de Justicia por violar el acto de ley de espionaje, el acta de espionaje. Y dice, pues, miles de copias de este libro han sido enviados en muchos estados y no fue hasta solamente ayer que el Departamento de Justicia decidió prohibir su distribución. El fiscal del distrito dice que notificó a todos los distribuidores de este libro que está tremendamente prohibido que ellos vendan y ofrezcan este libro o lo distribuyan. Y dice acá, porque este libro se asume que fue el trabajo póstumo del Pastor Russell se achaca que fue la obra póstuma del Pastor Russell y fue publicado por la Asociación del Púlpito del Púlpito la gente del Púlpito, como se llamaba esta otra compañía otra empresa que tenía Russell y que estaba afiliada a los estudiantes internacionales de la Biblia tenía pues, Russell tenía varias empresas una era la Asociación de las Personas del Púlpito y la otra era la Asociación de Estudiantes de la Biblia y que este fue una compilación de Clayton Woolworth dice acá de Scranton, Pennsylvania que ha sido arrestado por el cargo de sedición en sus escritos se alega que estos libros fueron preparados durante la guerra cuando empezó la guerra en mayo de 1917 donde Estados Unidos entra y declara la guerra y participa en la guerra recién en mayo de 1917 y declara la guerra y que este libro fue escrito justo en la época de guerra y dice que si estos comentarios hubieran sido escritos años atrás no hubiera habido problema porque no tenía nada que ver con la Primera Guerra Mundial pero fueron escritos después de 1917 y dice acá y se han insertado en varias páginas referencias respecto a la causa de Estados Unidos para la guerra el departamento de justicia explicó que no se hubiera tomado acción si este libro hubiera sido escrito antes de la guerra no o el material had really been the pastor Russell y que eso hubieran sido realmente obras de pastor Russell antes de 1916 cosa que lo dudan pues creen que fue escrito después de la muerte de Russell como un agregado entonces termina diciendo pues que que tiempo atrás el libro había sido este había sido prohibido en los correos en en los correos por las autoridades canadienses para que no pudiera entrar a Canadá el libro como vemos pues esta es la verdadera razón por la cual por la verdadera razón por la cual fue confiscado este libro porque contenía contenía material sedicioso que iba contra los soldados se les bajaba la moral atacaba los propósitos de la guerra y obviamente puedes decir que la guerra trajo a Satanás en un momento de que debieron mantener la neutralidad y decir nosotros vamos a la guerra y punto pero no entrar ya directamente atacar al gobierno diciendo que bueno era un satánico porque este es un trabajo de Satanás y que esto era una ilusión que esta guerra era una ilusión y que era preparada por gente llena de odio y con mente estrecha hacia otras personas imagínese decir eso al gobierno en plena guerra acusar a los políticos que estaban llamando a la gente a servir al ejército llamándolos gente llena de odio y de mente estrecha por odiar a otras personas que era el país enemigo llamarlo pues al gobierno de Wilson que era gente mente estrecha por odiar al país con quien estaban peleando trajo consigo pues la proscripción la persecución la confiscación de toda esta literatura de la West Tower que lo que estaba haciendo era bajar la moral del soldado americano criticando a sus instituciones militares y toda una crítica abierta rompiendo su neutralidad y les acarrió obviamente la persecución por parte del gobierno norteamericano y no fue porque fue una venganza del clero católico protestante porque los estudiantes y terrenos de la vida los habían acusado a ambos cleros de estar inmiscuidos en la primera guerra a puntear porque ya hemos visto también que los estudiantes internacionales de la biblia en el año 18 oraron para la victoria militar y compraron bonos de guerra así que no era por esa la razón como ponen el DVD sino fue porque comenzaron a hacer comentarios abiertos en el libro Misterio Terminado atacando a Estados Unidos y su propósito para la guerra fueron como seis páginas seis páginas que fueron obligadas a sacar del libro Misterio Terminado que contenían la sedición sedición y además el clero se molestó no por la sedición o sea no por el hecho de que hayan atacado Estados Unidos con estos artículos sino fue porque el clero se molestó porque en este libro se decía que el fin del mundo iba a venir en 18 y los primeros que iban a ser destruidos eran las religiones falsas como la católica y las protestantes y que se preparaban para 1918 ya sabemos que Russell falló para 1914 luego pasó para 1915 y como no vino 1915 lo puso para 1918 dice uno que iban a ser destruidas todas las religiones iba a caer Babilonia la Grande iba a caer es decir la religión católica y los protestantes y todos los miembros de todas las iglesias ojo y todos los miembros que eran partícipes de esas iglesias iban a ser destruidos para 1918 y es por eso que la gente el clero católico portátil saltó de sus asientos y reclamó que ese libro contenía una sedición en otra forma en asustar a la gente en forma falsa diciendo que el embajador mentiría para 1918 esa es la realidad de las cosas y aquí están las pruebas que yo pongo en este video para que ustedes vean que este periódico este diario explica por qué fueron confiscados los libros de la sociedad Watchtower esto quería mostrar muchas gracias